Parece que cuando las cosas no le van exactamente como a Kendall Jenner quiere que le vayan, ella se vuelve una insufrible grosera, y aquí les tenemos los detalles. Esta semana la joven estrella de reality y miembro de la familia más famosa de la televisión fue a un restaurante muy popular en Nueva York llamado Mercer Kitchen con una amiga, la modelo Hailey Baldwin. Las dos actuaron muy cortés con los empleados del restaurante hasta que sus demandas de que les sirvieran bebidas alcohólicas fueron negadas. Para que sepan, Hailey tiene solamente 17 años, ella está en la secundaria todavía, y Kendall tiene 18. En los Estados Unidos, la edad legal para poder consumir alcohol es 21 años, y eso se le aplica a todo el mundo. Los ricos o famosos no son una excepción. Y si un restaurante le da de beber a un menor, el restaurante puede perder su licencia, cual le costaría a todos los empleados su trabajo. Pero parece que a Kendall no le importó la subsistencia de los demás, lo único que le importaba era su trago. Y cuando se lo negaron, Kendall y Hailey se fueron bravas del restaurante sin ni siquiera pagar su cuenta de 60 dólares más propina. La mesera tuvo que correr detrás de estas chicas. Da la casualidad que la mesera también es de la farándula. Ella se llama Blaine Morris e hizo el papel de Betty Nardone en la serie de MTV Skins. Así que esta pobre chica tuvo que correr detrás de las jovencitas millonarias, y cuando les pidió que pagaran la cuenta, testigos dicen que estas simplemente se rieron en su cara antes de meter sus manos en sus monederos, agarraron los cuantos billetes de 20 y tirárselos a la cara de la pobre y humillada Blaine. Blaine inmediatamente fue a su Twitter y escribió del suceso. Y ahora que todos están hablando del insultante acto de Kendall, Kendall está tuiteando que nada de eso es cierto, que ella la criaron mejor que esa supuesta reacción de ella. Cual, yo no estoy de acuerdo. Nosotros sabemos exactamente cómo la criaron, porque está capturado todo en la televisión. Su casa es un circo. La representante de Kendall hasta confirmó que ella sí se fue sin pagar, pero que todo fue un malentendido. Yo no sé cómo es un malentendido. O pagaste, o no. Y ella no es la única Jenner acusada de este comportamiento. El año pasado, su hermana Kylie, a los 16 años, pidió una bebida alcohólica en un hotel en Beverly Hills. Y cuando le dijeron que ella era demasiado jovencita, ella se fue causando una escena y diciendo, ¿ustedes saben quién yo soy? Sí, chicas. Sabemos exactamente quién son. Por eso sabemos que son demasiado jóvenes para tomar, pues sus edades están claramente anotadas en Google. Amigos, déjenme saber qué creen ustedes de todo esto abajo o en mi Twitter, arroba Miriam Issa. Yo soy Miriam Issa y suscríbanse a Clara TV para estar al día con los escándalos de sus estrellas favoritas, o no tan favoritas. Y hablando de insultos, háganle click aquí para ver quiénes son todas las estrellas que han hablado mal de Miley Cyrus. Gracias y nos vemos en la próxima.